Chupando el coche Trololó Chupando el coche Trololó Chupando el coche Trololó Oh, la esparta no es el vídeo, que es el episodio Y aquí estamos con nuestra Super cabra, la vamos a llamar de alguna manera La vamos a llamar, coche ni cabra, no, estoy muy viejo Mata mía, esa es la mujer que tenía cáncer Atención, eh, atención La toco y se va a morir Que os apostáis Hoy, y viene el coche a defenderla Bravo coche, eh, bravo Bravo Uff Karma, tío, karma cabra Vale Pues no te puede estar Wow, chaval, la caja esa Ahora, en el hueco Que suerte que tengo En El hueco Bueno, vamos a salir Corre, corre cabra, corre Wow, wow, wow O sea O sea O sea, una explosión de nitrógeno, no me para Y una silla así O sea, muy realismo Gracias a crear este juego por el realismo de subir las escaleras Vale Esta es mi última vida Soy un gato Y esta es la última vida Y no sé qué hacer Si suicidarme O quedarme Suicidate, coño No No No, tío, no ¡Bum! ¿Qué pasa? ¿En serio? Cupi se ha vengado Somos una cabra que hace fin ¡Ay! Toma fingers Vale, vamos a Vale, en esta caso ya lo O sea No comen O sea, tienen ahí una comida Y no se la comen Pues si no se la va a comer Pues... Canasta Ups Un balacín Un balacín ¿Eso qué es? Supersecretunnel Me han dicho ese logro No ha pasado nada Atención, eh No pasa nada ¿Ya está? O sea, que ch... Esa de allá No, no va a la vencida Ahora va a la vencida No, tío No, tío Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Like, suscríbanse y hasta la próxima Conocen Ops Ops